...al Congreso del Libro Electrónico, un nuevo congreso que nace con la vocación de reunir en Barbastro a los especialistas del libro electrónico. Editoriales, escritores, nuevas empresas de edición, autoeditores, plataformas de venta de e-books, correctores, traductores, fabricantes de dispositivos, nuevas empresas para comercialización, librerías, bibliotecas y especialmente el mundo de la educación, son algunos de los públicos a los que reúne este primer congreso nacional de e-books que se realiza en España. El 70% del sector editorial español se concentra en Madrid y Cataluña, sin embargo, la organización del congreso ha apostado por la periferia como una propuesta que atrae especialmente al conocimiento personal y al contacto entre los profesionales del sector. En el congreso participan más de 150 congresistas, 40 ponentes y más de 40 periodistas, pero también miles de personas de España y América Latina que lo van a seguir por Internet a través de la retransmisión en directo. Todos muestran el interés que ha generado esta cita dedicada a los libros electrónicos, unas publicaciones que este año ya suponen el 26% del total de los libros que se publican en España. Hoy vamos a hablar de la transición de los profesionales del libro a nuevo ecosistema digital, del precio que deben tener los e-books, del libro electrónico a la educación, de la alternativa de la autoedición para los autores, también de la mercadotecnia editorial en las redes sociales y de la nueva cadena de valor del sector editorial. Mañana, en la primera mesa, diseñadores de libros electrónicos van a debatir sobre la tecnología y los recursos que se precisan para la edición de libros electrónicos. A continuación, Amazon, Google y Tabus nos mostrarán los nuevos dispositivos de lectura y van a explicar las tendencias más innovadoras. En el programa tampoco podía faltar una tertulia de escritores y editores sobre el futuro del libro, uno de los temas que seguro se va a debatir también en los pasillos y en las pausas que se hagan a lo largo de este Congreso. Javier Zelaya, uno de los analistas más valorados en España y excepcional conferenciante, será el encargado de cerrar el Congreso con una conferencia sobre las tendencias digitales en el mundo del libro. Desde el primer momento, el Congreso del e-book de Barbastro ha querido ser una cita integradora donde tuvieran voz todos los actores del sector del libro, una larga lista que comienza en el escritor y que termina en el lector. Sin lugar a dudas, quienes desempeñan hace mucho tiempo un papel fundamental en esa cadena son las librerías. En ellas buscamos el mejor consejo para una buena lectura. Por eso, hemos invitado a Víctor Castillón, librero de Barbastro y presidente también de la Asociación de las Librerías de Huesca, para que sea quien intervenga en primer lugar en este Congreso. Bueno, gracias Ana, gracias a todos los que hayan venido de fuera. Yo soy de aquí de Barbastro y bueno, aparte de darnos la bienvenida, espero que os guste nuestra ciudad y que regreséis pronto a conocerla más a fondo, si cabe. Gracias sobre todo a los organizadores del evento, a la Diputación Provincial de Huesca, a su presidente, al staff o al Departamento de Cultura de dicha Diputación, por sentirse tan sensible con el mundo de la cultura y especialmente de la literatura, lo cual a la Asociación de Librerías de Huesca no se enorgullece. Barbastro es una población con abundante tradición literaria, avalada por reconocidos premios literarios que aquí se otorgan, y también por escritores en todas las épocas, desde los hermanos Argensola hasta nuestro contemporáneo Manuel Vilas. La Asociación de Librerías de Huesca, a la que represento, está integrada dentro de Cegal, una confederación de premios de librerías y de asociaciones de librerías que engloba a unas 1.600 librerías de toda España. Desde allí llevamos años apostando por las nuevas tecnologías, con el fin de ofrecer información a través de bases de datos abiertas a nuestros clientes y sobre todo también de facilitar nuestro trabajo diario en la librería. Hoy por hoy los libros en papel configuran el tanto porciento principal de ventas de literatura, no nos hemos de olvidar de ello. Y sobre todo también no nos hemos de olvidar que los autores, los que comienzan, ahora que comienzan muchos en digital, sueñan y espero que sigan soñando muchos años con ver su libro publicado en papel. Allí nos aferramos a este hecho. En pocos días veremos cómo comienza a dar sus frutos nuestra alianza, la alianza de Cegal con Tabus. A través de ella, las librerías asociadas a Cegal dispondremos de una plataforma para poder vender e-books y la capacidad de poder seguir recomendando libros a aquellos lectores digitales que visiten nuestros establecimientos. Las librerías tradicionales, muchas independientes, somos el canal preferido para la adquisición de libros por parte de los lectores españoles. Esto nos ha colocado en el punto de mira de multinacionales, principalmente tecnológicas, empeñadas en comerse ellas solas, el pastel literario en castellano, no solo en España, sino también en Invertis, y en América. A algunas de ellas poco les importa la literatura, la calidad de los puestos de trabajo que ofrecen a las personas o el papel necesario del pequeño comercio en el tejido social que hace la ciudad o que configura la ciudad, el barrio o el pueblo. Consideramos muy apremiante que el Estado no mire para otro lado cuando empresas radicadas muchas veces en paraísos fiscales o en países con un tipo impositivo muy menor al nuestro, realizan actividades comerciales en nuestro país, evitando así participar en el desarrollo de nuestra economía, de la economía española. Este hecho no solo pone en peligro las librerías, sino todo el tejido comercial se ve amenazado por este hecho. Los libreros de la provincia de Huesca nos sentimos orgullosos que nuestra tierra sirva de escenario para este congreso, este primer congreso del libro digital. Y damos las gracias por que nos hayáis dejado formar parte de él. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Como explicaban los escritores Antón Castro y el barro estrense Manuel Vilas en el último número del semanario El Cruzado Aragonés, ahora con la tecnología estamos leyendo y escribiendo todo el rato. El libro electrónico abre a los escritores la posibilidad de publicar y llegar a mercados de todo el mundo, especialmente para los autores más jóvenes. Un nuevo panorama editorial que se encuentra inmerso en la transición. En la primera mesa se va a analizar una nueva oportunidad y la repercusión para autores y editores. La va a conducir Daniel Pascón, un joven escritor zaragozano, que ha publicado ya tres libros de relatos, fue responsable de la edición de cuentos completos de Javier Tomeo y colabora en el suplemento Artes y Letras de Lerando de Aragonés, y miro también de la redacción de Letras Libres. Además, en los próximos días publicará una novela. Daniel, cuando quieras. Hola, muy buenos días. Para mí es un placer estar hoy aquí, en el primer congreso nacional de libros electrónicos que se celebra en nuestro país, porque es un asunto sobre el que, bueno, pienso mucho, pero tengo mucha curiosidad y muchas dudas, ¿no? Que creo que por una parte es algo tremendamente estimulante y también algo que nos da un poco de miedo, de inquietud a veces, ¿no? También me hace muy feliz que este congreso se celebre en un lugar que, como se ha dicho, tiene una gran tradición literaria y también en el lugar donde nació Mariano Fistaín, que yo creo que ha sido uno de los grandes pioneros de la literatura digital en nuestro país. Muy pocas personas han sabido aprovechar las posibilidades que ofrecía Internet y desde tan pronto y con tanta brillantez y con tanto entusiasmo como Mariano Fistaín, ¿no? Que incorporó el mundo de Internet a su ficción ya a comienzos de los años 90 o mediados en su primer libro de relatos, que ha publicado libros en ediciones digitales, que tiene un blog de referencia y que también en un momento en el que Internet parecía como un país que estaba en otro sitio, casi una cosa como de juego de rol, él metió a muchos escritores en ese mundo, ¿no? A muchos escritores aragoneses a los que les creó las páginas, ¿no? Ayer me pasé un buen rato hablando de la tecnología y de las esperanzas que tenemos con un amigo, ¿no? Que es un tema sobre el que incidimos mucho, ¿no? Una de las cosas que siempre llama la atención es que las predicciones de ciencia ficción suelen equivocarse, ¿no? Que estamos en el año 2013, todavía yo he venido en tren y luego en un coche en vez de venir volando, que es como me habría gustado, ¿no? Hay un sketch que me hace mucha gracia de Muchacha Danui donde se quejan, están en regreso al futuro y no ha cambiado nada, ¿no? Están todos ya viejos, Michael J. Fox y todos los personajes, me dicen que el futuro parece cine español. También por otra parte es innegable que sí que se han producido grandes avances, pero muchos de esos avances no siempre sabemos, no se pueden predecir fácilmente, ¿no? Y cosas que han sido como la gran esperanza del futuro otras veces no lo eran. Entonces tenemos ese amigo, ese padre o ese familiar que tiene una colección de grandes tecnologías que iban a cambiar el mundo y que se han desechado, ¿no? Entonces te dicen, no, no, el láser disc, eso sí que era lo bueno. O el beta era mucho mejor que el VHS, ¿no? Y, bueno, pues no siempre es tan fácil saber qué es lo que va a cambiarlo, ¿no? También hace años recuerdo que Félix Romeo, que era un hombre que se pasó buena parte de su vida buscando en librerías y ir rastreando en busca de autores muy poco conocidos, decía que le alegraba mucho la llegada de la edición digital porque podía acabar justo con eso a lo que le había dedicado tanto tiempo, ¿no? Que era con el prestigio de lo oscuro, de lo raro, ¿no? Y entonces él pensaba que, bueno, podía significar el sueño de una gran librería, de la libertad de acceso y también donde los libros de los pequeños fueran accesibles, ¿no? Esto, bueno, pues, creo que podía tener parte de razón, creo que también puede tener otros matices, ¿no? Cuando hablaba del oscurandismo, también sabemos que no hay que dejarse llevar por los espejismos, pero que el rechazo a la tecnología puede tener consecuencias muy negativas, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro es el rechazo del islam o de una parte del islam a la imprenta, ¿no? Que lo que era una religión o que posibilitaba una cultura floreciente y rica y filosóficamente muy influyente también para Occidente, pues de repente se niega eso y se estanca, ¿no? Entonces el libro no es que esté contra la tecnología, el libro es una tecnología, ¿no? Y además siempre ha estado en la avanzada de muchas transformaciones. Yo creo que, como decía, que es algo que a mí me produce una gran curiosidad y una gran incertidumbre, ¿no? Creo que hay muchos elementos que son muy enriquecedores, pero también aspectos amenazantes como, pues, la piratería, que a veces se defiende frívolamente en unos ideales libertarios y que puede destruir un sector frágil, ¿no? Por eso yo creo que son... que estas conversaciones son muy interesantes, ¿no? Porque hay muchas cosas que, pues, que quiero escuchar a gente que sabe más y también quiero saber cuáles son, pues, las preguntas que se hacen, ¿no? Y entonces me gustaría mucho... Creo que es una gran oportunidad de aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. En este congreso están también muy bien representados los editores. Contaremos con representantes de grandes grupos como Planeta o Random House Mondadori. Y también estarán con nosotros pequeños editores de sellos jóvenes y ya muy prestigiosos como Galonero y Nórdica, entre otros. A continuación, nos va a hablar Roger Domingo, un joven editor, pero de larga trayectoria. Roger Domingo es director de empresas del Grupo Planeta. Roger. Muy buenos días a todos. Estoy convencido de que si en algún momento, dentro de unos años, alguien escribe una historia con las flechas clave de la evolución del mercado de libros electrónicos en España, la fecha de hoy, el 24 de octubre de 2003, ocupará, junto con otras tales como la puesta en marcha del 29, hace ya muchos años, la novela de Pérez Reverte en PDF, que los más veteranos de Nueva recordarán, el nacimiento de Libranda o la llegada de los gigantes americanos como Amazon, Apple y Google, ocupará, decía, una posición preminable. Y no lo digo porque mis expectativas sean generosamente altas, sino porque quien ha organizado este congreso se ha propuesto para el mismo, el mismo objetivo que se propuso hace ya 14 años cuando organizó la primera edición del Congreso de Periodismo Digital de Huesca. Tras 14 ediciones ininterrumpidas, puede decirse, sin miedo a equivocarse, que lo ha conseguido. Ha conseguido que aquel fuera el congreso de referencia en el sector. Estoy convencido de que con este también lo consideran. Estoy convencido, decía, que este también será el caso. Pero no nos engañemos, en realidad depende de nosotros, depende de los ponentes y de los asistentes al congreso. Aprovechemos, pues, la ocasión que nos ha brindado la organización de estar hoy aquí, reunidos hoy y mañana, buena parte de la industria y hagamos que el esfuerzo para convertir este proyecto en una realidad haya merecido la pena. Y hagamos, pues, lo que se espera de nosotros. Compartamos, aprendamos y ayudémonos para acercar el libro electrónico al verdadero protagonista del congreso, que, aunque hoy es ausente, no es otro que el lector. Muchas gracias y disfruten. Muchas gracias, Roger. Para hacer posible cualquier reunión como este congreso del libro electrónico, es necesario contar con la colaboración de muchas personas. En primer lugar, sin la asistencia de ponentes de gran nivel, como los que figuran en el programa de este congreso, sería impensable llevarlo a cabo. Además, el congreso cuenta con la colaboración de Google, Amazon, el Gran Hotel de Barbastro, Barcilo Viajes, 28 Estudio Creativo, UNED de Barbastro, la Universidad de Zaragoza, la Unión de Editoriales Universitarias de España, la Asociación Provincial de Librerías y Rondas Montano, un medio digital que se encarga de la colectura periodística online. A todos estos colaboradores hay que añadir el Ayuntamiento de Barbastro y especialmente a la Diputación Provincial de Huesca, que es quien patrocina el evento. Su apuesta desde el primer minuto ha hecho posible que estemos reunidos hoy aquí en un congreso que tiene la voluntad de convertirse en la cita indispensable del libro electrónico en España. Esa apuesta ha sido liderada en todo momento por Antonio Cosculluela, alcalde de Barbastro y presidente de la Diputación Provincial de Huesca, quien es el encargado de inaugurar este congreso. Barbastro es una ciudad acogedora donde el turismo ya no está de paso y gracias a infraestructuras como estas es un lugar muy interesante para este tipo de eventos. Pero quien mejor lo va a contar es su alcalde y presidente de la Diputación de Huesca, Antonio Cosculluelano. Presidente. Saludar a todos ustedes, al mundo de la comunidad, a los miembros de la universidad, de la comunidad universitaria, a mis compañeros de Corporación Provincial y de la corporación local, a todos los que habéis asistido aquí a este congreso y, como no, a los ponentes que en el día de hoy y en el día de mañana nos van a acompañar. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Porque lo que deseo desde el principio es que se sientan y sientan la hospitalidad de nuestra ciudad en estos días, en estos dos días que van a pasar con nosotros. Convendrán conmigo que estamos asistiendo a profundos cambios, a un nuevo modelo más competitivo, de nuevas formas de trabajar y producir, de intercambiar bienes, productos, servicios e información. Agradezco todas las palabras y la introducción que ha hecho Ana también en el día de hoy. Tengo que decir que también es barbastrense, aunque esté en un momento trabajando en la televisión Aragones-Sanzaragoza. Pero en realidad todo comentó cuando un conjunto de profesionales de la edición encabezado por el periodista y editor Fernando García Mongay, hoy director del Congreso, nos proponía una idea ilusionante, la primera experiencia de estas características. Un reto, pero que unía mucho de los objetivos de los que apostamos desde la Diputación Provincial de Huesca y aquí en la ciudad de Barbastro, la educación, la tecnología, la formación y las nuevas demandas. La idea fue y sigue siendo crear un foro nacional de encuentro, reflexión y debate de todos ustedes profesionales que de una forma u otra intervienen en la edición electrónica. Del mismo modo comprendimos que era necesario mirar a nuestro alrededor cualquier sector apartado de las necesidades y de las palpitaciones sociales no tendría futuro ni sentido. La sociedad es cada vez más exigente y todos empezando por las administraciones públicas tenemos la obligación de renovarnos en todos los sentidos para dar respuesta a estas demandas. desde la institución que presido tenemos el deber de utilizar de forma eficaz todos los medios a nuestro alcance y en este punto adquieren un papel fundamental las tecnologías que nos permiten prestar un mejor servicio público y en general seguir trabajando en la modernización de la sociedad. No en un proyecto concreto sino en el proceso de adaptación en todos los sentidos en el tecnológico organizativo humano y en la forma de pensar y de actuar. Las tecnologías por ejemplo eliminan las barreras y nos acercan los unos a los otros. Su implantación ha sido el mejor modo que hemos encontrado para acercar los servicios a los ciudadanos y por esa igualdad de oportunidades de las que muchas veces hemos hablado en el conjunto de nuestra provincia. Como muchos de ustedes saben en el ámbito de las letras para nosotros para Barbastro forma parte importante de nuestra historia no en vano los premios literarios de esta ciudad cuentan con más de 40 ediciones y indudablemente Barbastro destacó en el periodo más brillante de las letras españoles aquí muy cerca en la Casa de la Cultura de Barbastro nacieron los hermanos Argensola los poetas aragoneses más relevantes del siglo II cuya producción poética también sirvió como fuente en ese caso entre el Renacimiento y el Barroco. Dos soles de poesía son las palabras que utilizó Cervantes en la Galatea para referirse a los hermanos Argensola y en una época más reciente allá en los años en el año 84 también se organizaron desde la UNED de Barbastro las primeras jornadas nacionales sobre la informática y la enseñanza que continuarían en varios años durante varios años se realizarían y se desarrollarían en nuestra ciudad. Desde esta misma sede de la UNED Universidad a distancia de Barbastro también se gestiona ahora la llamada librería virtual de la UNED para atender la demanda de más de 250.000 alumnos. Al hablar de educación tengo que reconocer que en este momento sentimos alguna preocupación hablamos de recursos y con razón y hacemos bien en reclamarlo. Hemos de conjugar los derechos de todos entre ellos desde luego el derecho a la educación siempre en el compromiso por un sistema público y de calidad para todos. No olvidemos que esa comunidad educativa es uno de los principales y primeros usuarios de los recursos de que estos días hablaremos en el foro. Como es conocido y se decía con anterioridad el 70% del sector editorial se centra en Madrid y Cataluña pero en el mundo digital también los encuentros personales se hacen cada vez más necesarios y para realizarlos la periferia se convierte en un lugar idóneo para reunirse y compartir experiencias de una forma más relajada y sin prisas. Se ha apostado por un lugar como Barbastro por esa razón y porque dispone de las infraestructuras necesarias para recoger y acoger este tipo de eventos. Una excelente gastronomía unos vinos que espero que puedan conocer a lo largo excelentes a lo largo de estos días y que puedan disfrutar de esa oferta que tienen en toda nuestra ciudad. Además en la combinación últimamente algunos de los no tenemos aeropuerto evidentemente pero tenemos cerca comunicaciones en este momento que se encuentran a una hora y media a poco más de Barcelona y a dos horas y media de Madrid. Hablando ya del libro electrónico hablando ya del principal tema que nos reúne aquí hoy podemos decir que el libro electrónico es ya una realidad no en vano el primer trimestre de este año el IBU suponía como se decía con anterioridad el 26% de los libros registrados en todo España. El incremento de la oferta digital crece pero la mayoría de los especialistas coinciden en que todavía no ha terminado de despuntar en España. Los datos que nos llegan de otros países confirman además que todavía queda mucho recorrido. nos encontramos por tanto en un momento de crecimiento donde se hace necesario que se celebre en flor de reflexión como el que hoy comienza en nuestra ciudad. Entre hoy y mañana en este centro de congresos se hablarán de los temas que más interesan a muchos de nosotros de ustedes de los profesionales de la edición en España. El e-book en la educación la nueva cadena de valor del sector editorial el futuro del libro y la transición que se está produciendo. Son algunos de los ejes de este congreso en el que como se ha dicho hemos conseguido reunir a 40 ponentes de primera línea entre los que veo a profesionales y a editores de los que nos acompañan periodistas y destacados especialistas en el mundo de la educación. Queremos que cada uno de ustedes se sienta como en su casa y parte de este congreso. Y ahora en los agradecimientos me uno a los agradecimientos que decía de hace un momento la presentadora desde la Diputación Provincial de Barba y desde el Ayuntamiento de Barba aplaudimos desde el primer momento este proyecto encabezado por Fernando García Mongay a quien agradezco de forma muy especial y personalmente este trabajo y esta dedicación sin él hubiera sido imposible que hubiera podido salir adelante este proyecto. Me gustaría continuar y destacar también la colaboración que hemos encontrado en muchos profesionales empresas e instituciones y que están colaborando para que se convierta esta gran cita del libro aquí en Barabastro en la gran cita del libro electrónico de España. Me refiero al centro de la UNED en Barabastro a la Universidad de Zaragoza a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas a Amazon y a Google especialmente creo agradecer que estén aquí con nosotros a la Asociación de Librerías de nuestra provincia y a cuantas personas colaboran y de que se implican en el desarrollo de este Congreso. Yo querría terminar para decir simplemente lo importante que es que leamos importante es que leamos y que queramos seguir leyendo. Esa es una buena noticia y creo que en este Congreso se nos dará la oportunidad de seguir como hasta ahora lo hacemos en el presente y lo que se espera de nosotros a través de las nuevas tecnologías para el futuro. necesitamos un sector editorial con mucha fortaleza y encuentros como este que empieza y queremos que nos ayuden a que encaminarnos en el futuro. Doy por inaugurado este Congreso y quiero decirles a ustedes que disfruten de estos días que van a pasar entre nosotros. Muchas gracias. Pues una vez inaugurado el Congreso vamos a dar paso a la conferencia con la que comienza el intenso programa. Kinder es una división de Amazon el gigante tecnológico estadounidense que no podía faltar a la cita española de la edición electrónica. El lector de Amazon en sus diferentes versiones ha sido el dispositivo de lectura más vendido durante seis años consecutivos y la empresa ha logrado reunir un catálogo de más de 75.000 títulos en español en formato digital y más de un millón y medio en otros idiomas. El encargado de impartir la charla de inauguración es Efigiel Zafir vicepresidente en Europa de Kindle cargo al que se incorporó en abril de 2013 proveniente del Grupo Español de Distribución de Moda Corte Fiel donde fue director general desde 2009. Posee una amplia trayectoria internacional pasó por Deloitte ha sido director director de operaciones y planeamiento estratégico de Nike Europa vicepresidente de inversiones para Liberty Media y Europe y gerente de proyectos con la consultora McKinsey en Holanda. Efigiel Zafir es también autor de una novela histórica a la que es posible que se refiera en esta intervención. cuando quieras bueno, buenos días a todos antes que nada obviamente agradecer al alcalde también al alcalde de la Diputación por la oportunidad a los que venimos de lejos de visitar visitar la ciudad y conocerla a Fernando por el Guarse porque son personas como Fernando los que van marcando historia y otros los que seguimos y ponemos el hombro pero agradecer a Fernando por haber tomado el riesgo y solicitarle por lo bien que esto va a salir y agradecer a todo el resto a los que hayan venido a los que estén y a los que han hablado antes que que hable yo que quiero un poquito colaborar a hacer una referencia ya con el yo habrán se han dado cuenta que lo que faltó en la introducción es decir que soy argentino así que voy a hablar en el único español que no es por ser argentino y de ir para adelante a ver que sale alguien dijo alguna vez que Hispanoamérica somos un mismo pueblo separados por el mismo idioma y un poco como de pequeño me ha tocado leer y la primera ciudad española que he conocido ha sido Barcelona por la última página del libro donde decía editado Barcelona y en ese momento me eran en catalán pero eran en español español de España y un poco más falta reflejado lo que sentíamos los argentinos leyendo leyendo un idioma casi nuestro pero que no era de todo nuestro así que va a ser falta alguna traducción simultánea de mi lengua voy a tratar de mantenerlo en español castigo yo creo que el tema principal y lo que nos lo que nos trae de aquí a todos es la lectura la pasión por la lectura las ganas como dijo el señor alcalde de que seguir leyendo los que somos padres ese orgullo que da cuando uno ve a un hijo lea sobre todo cuando uno es confusivo y me pareció interesante empezar compartiendo con nosotros con ustedes argentinos cuáles son los primeros libros que me han tocado un poquito que me han llegado y cómo me inicié una literatura yo creo que Mafalda tiene la suerte de ser conocido tanto en Argentina como en España entiendo también en Italia y Mafalda mejor que el personaje para los argentinos es un pequeño personaje que ha llevado la reflexión y la crítica a la literatura a los jóvenes creo que es para mí un poco un icono argentino más allá de otros que nos han hecho quedar en la historia mejor o peor El Principito creo que es creo que es un libro para todos los que lo han leído uno es un libro que uno puede leer en diferentes momentos de la vida una y otra vez y cada vez que uno lo lee se encuentra otro significado probablemente sea el libro más releído de la historia y Y un saco de canicas fue el primer libro estudiado de literatura probablemente he dicho que me ha tocado leer primer libro sin dibujitos y sin y con todas letras y es un libro que es el primer libro que me ha hecho viajar el primer libro que me ha hecho estar en mi cama y leer y estar en otro país y estar caminando va a sentir miedo va a sentir angustia y y la línea de cuando algo sale bien y son libros que los llevan muy adentro he buscado la tapa del libro que me tocó leer a mí que fue esa tapa y dice que dije algo ya creo que lo he hecho con onda con otro editorial y esto un poco y la idea con esto viene viene al caso de lo que lo comentó Víctor Daniel Roger también la reflexión de que estamos en un momento de cambio y en un momento de cambio genera debate genera angustia genera expectativas dos de las personas Daniel y Roger hablaron del futuro y de cómo se veía el futuro en el pasado de que a veces le había ciencia ficción de los años 50 donde en el año 2000 todos hicimos en helicópteros personales de un lado a otro y al final no pasó nada aquí estamos con nuestros trenes como ha dicho Roger y qué mejor de referencia también a pensar en el futuro que el autor que pasó por aquí cuando escribió homenaje a Cataluña pero cuando escribió en 1984 auguró en 1948 auguró que en 1984 el mundo iba a ser de referencia y